Bueno, mi nombre es Fernanda Salazar y soy Account Manager en una agencia de marketing digital, así que por ese lado manejo campañas. Bueno, mi pareja y yo estábamos hace rato que queríamos invertir en algo, queríamos buscar alguna inversión que fuera eficiente, se podría decir, y hemos buscado hartos métodos y hartas cosas y justo calzó esto de las inversiones inmobiliarias que a él le encanta y a mí igual, entonces dijimos, ¿por qué no partir ahora ya nomás? Tirarnos nomás. Pero más que nada queríamos algo que pudiéramos a futuro y que se pudiera ver a futuro, más que nada, queríamos algo conciso y que tampoco ejerciera tanto esfuerzo personalmente. Bueno, el tema de la pandemia, pandemia, tantas cosas que pasaban, igual las inseguridades y todo el tema, igual te hacen dudar de esto y generalmente yo creo que, no sé, a mí me pasaba que las personas me decían, no, que eres muy joven o no, que esto igual es una inversión, es un paso y no deberían hacerlo así a la ligera y nada, yo creo que más que nada igual es informarse y esta plataforma o estas características de clases y esas cosas nos enseñan a no tener tanto miedo en este mundo, porque igual es como boca de todos, pero al fin y al cabo la información es lo que te da más seguridad a que podamos invertir y esas cosas. Bueno, el tema yo creo que muchas veces me decían del pie, el pie que no, que el pie tenemos que pagarlo al tiro, de que los bancos no te van a aceptar o que no sé, siempre te van a poner peros y todas estas cosas, entonces bueno, siempre hacía así como chuta, ¿no? Acuático, entonces como que, bueno, las clases como que, bueno, igual mi pareja como que se metió hacia full y me decía, mira, es que esto podemos hacer y todo, y yo así como, ya bacán, y como que me fui informando de que igual hay formas de poder pagar los pies, hay formas de poder optar o opciones variadas, que no sea simplemente un banco, que puede ser una mutual, que pueden ser diferentes cosas que igual uno se va relajando y tranquilizando un poco en el tema, porque igual, bueno, no ve las noticias y son todas las cosas horribles, entonces como que al final uno no ve las cosas positivas y igual nos muestra como todo amplia, nos amplía todo la visual para poder optar o no. Bueno, nosotros igual optamos por, ahora optamos por un departamento que fuera mixto, que si en algún minuto nosotros lo necesitáramos, pudiéramos tenerlo y poder optar por usarlo si es que podemos hacerlo. No es el que vamos a usar de por sí, pero lo que optamos también esto del IVA, que va a ser un caso ahora también, van a hablar mucho del tema. También nos llamó harto la atención de que podíamos optar por ese IVA y que ese IVA podíamos hacerlo como otro pie y ese pie nosotros pretendemos que podría ser para nuestro hogar, en su comilla, nuestra definición de hogar. Bueno, yo creo que una de las cosas es quitarle el miedo de que si tiene una platita guardada es mejor invertirla. Yo creo que eso también me lo aprendió mucho de mi pareja, que es como lo mejor posible es invertir y seguir invirtiendo, porque al fin y al cabo estás moviendo la plata. Y quitarle el miedo de que uno se informe lo suficiente para que uno se pueda sentir seguro. Pero igual de repente hay que tirarse. Después de igual de que nos tiramos, igual la gente nos decía, pero es que igual puede ser un riesgo. Siempre va a ser un riesgo. Nunca va a ser todo ganado si no sería muy fácil. Pero el tema es arriesgarse y bueno, igual esto uno está acompañado. O sea, ustedes igual nos acompañan entonces en todo el proceso. Entonces igual es la forma como más tranquila de poder tirarse en ese sentido. O sea, no. Y si uno no se tira, pucha, debían tirarse para que se suelten y vayan manejando otros negocios. Igual siempre va a haber riesgo. Que no haya miedo.